Exacto, sí. Lo anticipábamos en títulos, Agustina, y esta novedad que nos deja más cerca de la producción local. Ayer fue una muy buena noticia porque nos encontrábamos en una especie de conferencia, no de prensa, pero fue una conferencia grabada o una conversación grabada entre el presidente de la Nación y el presidente de Laboratorios Richmond, porque finalmente fue aprobado el primer lote de vacunas que enviaron al Instituto Damaleya. Ustedes saben que el procedimiento es el siguiente, llega al principio activo a nuestro país, se termina de desarrollar en nuestro país y allí, cuando esté toda lista la vacuna, se envía nuevamente al Instituto Damaleya para que desde allí den el ok final y pueda comenzar a utilizarse en nuestro país. En realidad, falta un pasito más, que es que el ANMAT termine de dar la autorización, el definitivo ok, para que, insisto, pueda comenzar a aplicarse esa vacuna sobre los argentinos. Lo que pasa es que cuando llegue, digamos, este ok, empieza este nuevo proceso que va a darle tal vez celeridad incluso al operativo de vacunación, porque vamos a tener el elemento, digamos. Tal cual, efectivamente. De hecho, lo que dice Marcelo Figueiras es que es la aprobación sobre el primer lote, que es de 145 mil vacunas, más o menos, pero tienen fabricadas más de un millón del componente 1 y otro millón del componente 2. El tan ansiado. Exactamente. Con lo cual, también van a esperar las aprobaciones pertinentes del Instituto Damaleya para que se pueda avanzar con esto. Si te parece, vamos a escuchar a Marcelo Figueiras y al presidente de la Nación, que ayer, en esta entrevista virtual que tenían, decían lo siguiente. Hoy hemos producido aproximadamente 1.300.000 dosis del componente 1 y 1.010.000 dosis del componente 2. Y seguimos trabajando. En el día de la fecha, hace unos instantes, el Instituto Gamaleya nos dio la aprobación al primer lote industrial fabricado por laboratorios Richmond para ser usado en nuestro país. Como corresponde, la liberación final la tiene nuestra autoridad sanitaria, que, como usted sabe, señor presidente, es de las mejores del mundo. Para lo cual, enviaremos la documentación correspondiente de forma inmediata. Este es un primer lote, el primer lote que hicimos de 140.625 dosis del componente 1 de la vacuna y, a la brevedad, se van a ir liberando todo el resto que fuimos fabricando y que se encuentra a disposición del Ministerio de Salud en el operador logístico. De corazón, gracias. Porque la verdad es que el avance que ustedes han logrado es infinito. Es infinito. Es tan importante, en un tiempo como el que vive el mundo, que en Argentina estemos produciendo una vacuna de la calidad de la vacuna Spundite, que realmente nos llena de orgullo. Y más allá de lo que podamos ayudar nosotros, el mérito es tuyo, que invertiste para que la Argentina esté en condiciones de producir lo que hoy está produciendo y suministrarnos las vacunas que hoy tanto necesitamos. Gracias. 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 Gracias.